Melly, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Bien, terminé el vestuario, estoy por hacer una mochilita. Voy a ver si llego. ¿Una mochilita? Va, un bolsito, anda, así. Ah, me gusta, me gusta lo que estás haciendo. En serio, gracias, Mati. Sí, de verdad, está muy lindo. ¡Ay! Una se rompió, la aguja. Luisa me hacía acordar a alguien. No, nunca digo malas palabras, chicos, pero... No, por la aguja. Ah, se rompió. A Luisa se le rompían todas. Con esta, cuatro. ¿Cuatro? Te estás ganando, Luisa. Ah, te estás ganando, Luisa. Que no te saque el puesto. Es algo personal ya acá. Melisa, te estoy mirando la nuca, ¿eh? Sí, a total, Luisa. Luisa, ¿me desconcentras? ¿Te podés callar? No puedo callarme, quisiera ayudarte, Melisa, a cambiar la aguja. Ah, re mentirosa, Luisa. Ah, qué mentirosa. Qué falsa, Luisa. Te veo medio cínica, Luisa, a veces. Ah, bueno. ¿La culpa es mía que se te haya quebrado la aguja? Ah, y justo hablaste vos, Luisa. Bueno, fíjate que te queda un minuto. Atención, participantes, solo queda un minuto. Ya estamos terminando este desafío de hoy.